¡Suscríbete al canal! 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 Si me digas con la música que hago, me acompaña con las cosas, el ritmo y la trame, el frío y la cancha del sabor colombiano. Por aquí no gasto el mensaje, pues de cú, que es simplemente, ah, deja lo que suele. Y si todo de todo es un poderista, en el canal de la lista, una vida artista. Especa la canción y se olvida el temor, y si yo para ahora empezar la diversión, el respeto para todo el público que tengo. En el barrio, la calle, las piezas, las niñas, el verbo llega, porque eso pesa y esto vale. Si me corta el ritmo y mi amor, me despeja, 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 me des Un aplauso para todos ustedes que han venido a cantar Lo mejor del restaurante, lo mejor voy a brindar Este es un tristurí, con coño, con el flow, con los daos El precibo pitao y los coros, un que ropa las limonas y ropa las tiendas Para que ayúden el talento colombiano, ajá, digo que sí Hoy te dedico, mi mejor fregón A los artistas que te fueron, los villanos están acá Yo te quedé en el cielo, me la van a desagotar Hoy te dedico, mi mejor fregón Para todos ustedes, porque es tu inspiración Nosotros siempre cantamos de corazón, sí Hoy te dedico, mi mejor fregón Para nadie en el barrio, no se están aquí conmigo Desde mi corazón, yo te dedico, mi mejor fregón Hoy te dedico, mi mejor fregón A que un padre, de todo poderoso Que guarde mi familia y la cena de gozo Hoy te dedico, mi mejor fregón El abuelo para todos, nos vemos en la otra nación ¡Fuerte!